Pisteamos toda la noche, el ya no andaba conmigo Y ya conoce unos cuantos de mis tantos enemigos Quedo vigilar mi vida, mientras me encuentro adormido También hicimos un trato, de cruzarme contrabando Así no se me caen cargas, juntos andamos jalando Puras líneas, raya blanca, y carrujos va fumando Gólpate a todas las trampas, que gringos han inventado Para la misma edad, traer arma desarmado Si es el jefe de lo malo, por él todo es controlado Cada golpe que pegamos, nos vamos a celebrar Tortas hacemos las noches, y los días por igual Rendidos de la cerveza, y del maldito animal Para esos que me buscaban, sea civiles o gobierno Vivo por la principal, la capital del infierno El que me la haga lo llevo, va a seguirlo divirtiendo El motor de mi avioneta, más y más se va alterando Cuando cantan el corrido, el aire me va llevando Colgo y humo hasta me tuda, así siempre ando volando